Música Nos encontramos en la nave 15 de Simeros, el plantel aquí en Castilla-La Mancha. En esta nave nosotros nos encargamos de la crianza del injerto de sandía. Injerto que somos número uno a nivel nacional y un injerto de corte total en el que cada vez tenemos más agricultores que nos compran este tipo de injerto. Injerto de sandía y también se siembra melón, otro tipo de cultivo mayoritario aquí en la zona de Castilla-La Mancha pero que cada vez por problemas de virus como el virus de Nueva Delhi la gente, el agricultor, se está pasando a cultivos que no dan ese tipo de problemas o por lo menos no con tanta intensidad. Música Como he dicho, Simeros, el plantel es número uno en injertos de sandía, en corte total y en lo que todo el mundo está apostando cada vez más. Música Bueno, nos encontramos en la nave 16 de Simeros, el plantel. Como sabéis, estamos en Ciudad Real y esta nave la hemos destinado al melón Pierre de Sapo. Esta comarca es muy propensa a la siembra de este cultivo, por eso nos hemos venido y hemos hecho estas instalaciones desde Almería para servir a los clientes lo mejor posible. Música 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 Música